Enamorado, ilusionado, obsesionado Porque te quiero tanto, amor mío Aquí está, con sentimiento y amor, Maribel Desde Coaza, Caraballa, Puro Dinámicos del escenario Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Qué lindos ojitos, qué linda sonrisa Yo me ilusionado con enamorado Tu linda sonrisa, tu linda mirada Ellos son culpables para enamorarme Te amaré hasta el final Y serás mi único amor Viviré con la ilusión De la dueña de tu amor Te amaré hasta el final Y serás mi único amor Viviré con la ilusión De la dueña de tu amor Te amaré hasta el final Y estoy enamorada de ti Por esos rugidos Por esa sonrisa Y donde estás mi gente enamorada ¡Dijo, mami! 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 Qué linda sonrisa, yo me he ilusionado, me he enamorado Tu linda sonrisa, tu linda mirada, ellos son culpables para enamorarme Te amaré hasta el final y serás mi único amor Viviré con la ilusión, ser la dueña de tu amor Te amaré hasta el final y serás mi único amor Viviré con la ilusión, ser la dueña de tu amor Así, así, así mi vida, sí Te amaré hasta el final y serás mi único amor Te amaré hasta el final y serás mi único amor Viviré con la ilusión, ser la dueña de tu amor Te amaré hasta el final y serás mi único amor Viviré con la ilusión, ser la dueña de tu amor Edi, Álvaro Oye, Frank Antonia, Berma, Rosenta, Berma, Maruja y David ¡Vamos, Mari, vamos, Mari! Ok, así, 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 dos amos, purito poaza, ayúzuma, bailando, 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 bailando Sacude, 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 muévete, 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 muévete Esta vueltecita, otra vueltecita, unita más ¡Como dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Si, si, si! No pares, no pares, no pares de bailar, no pares de gozar Chelas, chelitas, chelas, 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 pero eres linda Ay, 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 ay Maribel Montesinos, la ritueña de Coata